hola muy buenos días tardes o noches que esté viendo en este canal mi nombre es ariel estar y daré mi opinión sobre la película sonic se muchos la vieron especialmente yo y otros no la vieron por ahorita del coronavirus vaya la pinche redundancia lugar en un próximo lugar en un directo explicando de cómo cuidarse de coronavirus honestamente pero antes vamos a empezar a la película son como comenzó vamos a ver todo empezó de un trailer tal mal hecho de sony que muchos le sacaron pesadillas y o también le han tramado y el mismo director dijo que ese sony que es más feo desde que nació bueno muchos fans y han habían quejado de que el diseño estaba feo y todo ese tuvo que rediseñar sonic lo cual que ahorita al ver el primer traeré que ya comenté está muy bien muchos y muchos han hecho animaciones de cómo sería el tráiler de sonic sea en caricatura animada o adaptación de juegos tanto con los datos como son y tienen los brazos de su color y cosas así pero como dice no podemos criticar una película sin terminar de ver yo a terminar de ver todo hasta la escena de post créditos yo me quedé con intriga de más ok como sabemos que no quiero darle spoiler si muchos no la vieron por el pedo del coronavirus pero saben que pueden descargar la película si muchos dicen que pueden descargarla o pueden esperar para que salga la versión la versión dvd si muchos ya la quieren ver y todo eso ok ojo daré puntos que muchos vieron la película la que vieron les daré mi opinión es que la no la vieron en cero no me avienten en piedras ahorita que no van a criticando pero puedes ver la película de sonic en el facebook literalmente bueno como empezar muchos criticaban de que el visito comunica no le quedaba bien la voz de sonic en primera no podemos criticar a una persona que ha sido fan de sonic desde hace mucho tiempo y cuando escuché el tráiler cómo será la voz de luisito la verdad si suena no suena como luisito suena como un suena un sonic hiperactivo si muchos van a decirme no pues si suena si suena al visito suena como las típicas frases que hace y todo eso es lo más yo la verdad yo no critiqué cuando terminé de ver la película lo cual me sacó tanta risa toda la película si me gustó solo diré que ahí voy a dar puntos buenos tanto como puntos malos ok pasamos tanto como los puntos malos ok al inicio bueno al inicio de la película sonic nos cuenta cómo fue que conoció a garra larga o lo o cómo lo dicen en inglés ya se me olvidó pero bueno hay una secuencia donde sonic está junto con tom en el hotel tomo hubiera preguntado sonic quién es garra larga ahí sonic les explicaría la historia de cómo conoce a garra larga cómo es que tuvo su poder y por qué está acá en la tierra ahí la escena estaría más conmovedora ahí nos daría la razón de cómo fue la vida un poquito dura de sonic literalmente y ahí tom empezaría como que analizar o o procesar todo lo que ha vivido sonic como era su hogar y todo eso pero no muestra esa secuencia ahí como que no la si la menciona pero no cuentan cómo es que se conocieron garra larga y sonic si me explico ahí entendería un poquito las cosas ese es el punto malo que no pusieron este este punto también otro punto malo es que no tampoco no le dieron más más participan a otros personajes por ejemplo la esposa de de tom junto también con la hermana de de maddie y junto también la niña jojo también tiene que darle más participación y también el agente roca que está junto con robotnik también daría analizando otros robots cómo van avanzando las cosas cómo se conoció con robotnik y cosas así pero no como di pero parece como los fans parece como los directores diciendo no 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 queremos que los espectadores se aburren todo el pedo o sea no o sea la película puede ser un poquito más larga e intensa y más emocionante ahorita se me está trabando se me está trabando se me está trabando ya creo que ahorita dejó de trabar creo bueno y también aquí la cosa mala de sonic es que ya saben que sonic es persiguido por egma pero si tienen un puto bar que piensan que se ese lugar más cool del planeta lo cual lo cual muchos están de acuerdo ahí sonic se divierte como es el lugar de la tierra y si se dan cuenta cuando estuvo este bar muchos no sabían que eran erizos o sea no le temieron miedo no salieron corriendo o sea se les hizo muy raro para ellos y sonic no era necesario que era camuflarse no era necesario ponerse la camisa el sombrero no era necesario pero no porque lo pusieron lo pusieron también realístico el peleaje de sonic está muy bien hecho es decir perdón si se trabó todo perdón si se me trabó todo pues que puedo decir eso es un punto malo de sonic pero lo punto bueno es que te da buena te da buena historia como este comportamiento de sonic y también como la participación de jim carrey como eggman uff jim carrey te sigamos amando eres un puto genio de la comedia o sea jim carrey le quita bien a eggman jim carrey es jim carrey pero también el punto malo de aquí es que no como dicen no ponen los soundtrack memorables sean de los videojuegos si me explico no aquí como que le falló la cosa hubiera sido mejor que pusieran las los musicales o los soundtrack de los videojuegos a esta película pero no solo al final solo sale el tema de green hill ok de green hill no me quito está muy bonita muy bonita me le quedó muy bien pero también tanto datos de la película hubiera puesto esos soundtrack sean por eggman persiguiendo a sonic y todo eso pero no no lo pusieron eso es lo punto ese es el punto malo pero el punto bueno es que tanto como mario castañera que puesto su voz para hacer a robotnik le salió muy bien luisito le salió bien no suena como él suena como un joven improvisando y le salió bien tanto como la versión latina tanto como la versión original ambos salieron muy bien pero muchos andan quejando de que ah es que no salió knuckles no salió él salió al final es muy cliché y no salió super sonic y todo eso o sea yo dije o predije hace mucho tiempo que iba a salir knuckles y tells en la película y no me equivoqué bueno no sale knuckles solo sale su clan y tells aparece los post créditos aquí aquí me quedé plan de que pedo de si sony quiere ser un amigo de verdad porque tells aparece los post créditos eso no les hace extraño quiero decir si escribió eso quiere decir que ahí tells no era su amigo se puede saber pero bueno esta película si fue un poquito entretenida tanto como entre familia pero si diré esto esta película fue muy bien entretenida hasta yo me sentí como una niña literalmente al ver esto en la gran pantalla si me sacó una buena risa lo bueno que daré mi opinión o los puntos es que sony tiene mucha referencia a los videojuegos si tienen tantas referencias a los videojuegos pero todo lo de historia está muy bien pero hubiera hubiera sido más chido que explicaron cómo conoció el que quería saber cómo era garra larga cómo es que sony la conoció cómo llegó acá y por qué vivía aquí y todo eso durante 10 años así que mi calificación o mi punto de la película sonic la película es un 8 si no sé 10 pero es un 8 porque está muy bien redactado literalmente perdón por el fondo de atrás es que está mi familia apenas pero bueno espero que les guste mi opinión también voy a leer su opinión sus comentarios y todo eso los veré en próximo vídeo se me cuidan bye bye